El doctor Juan Neulogio Guerraliera, rector de la UAS, llamó a los directores de escuelas y facultades de la Unidad Regional Sur a enfrentar de manera colectiva los retos que implicará el recorte del presupuesto y la disminución de bolsas extraordinarias que está planteando el gobierno federal para el año de 2017. Guerraliera argumentó que 2017 va a ser un año no solo de retos y de lograr objetivos, sino de sobrevivir en medio de recortes tan fuertes que no van a ir a la par con el esfuerzo que realiza la institución en cuanto a oferta educativa y cobertura de la demanda. Tenemos de aquí al mes de noviembre para cabildear, argumentar, tocar puertas, trabajar coordinadamente con el actual gobernador Mario López Valdés, lograr la coordinación con el gobernador electo Pirino Rascope, en el sentido de poder influir en la propuesta final que será aprobada en el Palacio de San Lázaro y que aproximadamente es por allá después del día 20 de noviembre donde se tiene ya en definitiva la propuesta que se va a ejercer desde el punto de vista presupuestal. La Facultad de Psicología Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta ya con un edificio propio que consta de dos niveles y que tuvo una inversión de 12 millones 600 mil pesos, el cual fue entregado a su comunidad estudiantil por el rector Dr. Juan Elogio Guerraliera en gira de trabajo por la Unidad Regional Sur. Dando cumplimiento a nuestra misión social y académica, hace poco más de dos años nos dimos a la tarea de gestionar y desarrollar el campus de la salud en la Unidad Regional Sur. El dirigente universitario enfatizó que a pesar de la difícil situación económica y los recortes al presupuesto, el compromiso de la universidad es trabajar fuertemente para mejorar cobertura, equidad, inclusión, la transparencia en el manejo, uso y aplicación de los recursos, así como en calidad. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa